Candidatos del PNV han celebrado también esta mañana en San Sebastián una reunión de trabajo para analizar el cada vez mayor alejamiento de la ciudadanía de los asuntos políticos. Candidatos del PNV que abogan por ofrecer una información de calidad a los ciudadanos, por aumentar la transparencia y por hacer públicas sus agendas de trabajo para intentar aumentar la participación de los ciudadanos en estas cuestiones políticas. Buscar cauces de participación con la ciudadanía, eso es algo absolutamente indispensable, pero hay que hacerlo desde la honestidad, en primer lugar. No como instrumento para legitimar lo que queramos hacer, que muchas veces es lo que sucede, y ese es el peor favor que le podemos hacer a la participación.